Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan en él tendrán nueva fuerza Alzarán alas como de águila y se levantarán Se está levantando una generación de embajadores Que luchan contra el enemigo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Edifícate, levántate En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tú y el enemigo, él no irá Pues la presencia de Dios aquí está Pues la presencia de Dios aquí está Edifícate, levántate En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y el enemigo, él no irá Pues la presencia de Dios aquí está Pues la presencia de Dios aquí está Poderoso es el que va conmigo Él no me dejará caer ante el enemigo Él me sostendrá Ejércitos rodean mi vida Los ángeles de Jehová Se está levantando una generación De embajadores De embajadores Que luchan contra el enemigo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Edifícate, levántate En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y el enemigo, él cubrirá Pues la presencia de Dios aquí está 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 ¡Suscríbete al canal!